Reconocimiento en honor al destacado dirigente gremial, señor Clotario Bles Riffo. Hace entrega Isadías Charón, director ejecutivo de Smart Coach. Lo recibe Óscar Olivos, presidente de la Fundación Clotario Bles y presidente de la CAT. Estamos hablando indudablemente de uno de los líderes más importantes del movimiento sindical en nuestro país, inspirado en el pensamiento social cristiano, Clotario Bles luchó durante toda su vida a favor de los derechos humanos y de los trabajadores de Chile. Es sin duda una de las figuras emblemáticas del siglo XX. El año 43 constituyó la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF. Su fuerte liderazgo e independencia respecto de los partidos políticos le permitieron alcanzar su máximo sueño, la unidad de los trabajadores, fundando la CUT en 1953. De nuevo, gran aplauso para la memoria y el legado de Clotario Bles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!